Hace siglos que se dice que el ocio es la madre de todos los males o de los vicios y nosotros sin darnos cuenta estamos incorporando mucho ocio a nuestra vida porque realmente la tecnología es fantástica las cosas que hace solamente en preparar la comida hoy en día quizás se utiliza la décima parte del tiempo de lo que se utilizaba hace 30 años para comunicarnos entre las personas hoy en día es mucho más fácil, más económico, es más accesible para todo el mundo la información está al alcance de la mano hay una cantidad enorme de cosas que no tenemos que hacer eso significa que las 24 horas diarias que siguen siendo las mismas y que la cantidad de horas de dormir y de otras tareas que no se han eliminado siguen vigentes, no sé, bañarnos, comer quiere decir entonces que estamos incorporando mucho ocio a nuestra vida y ese ocio de alguna manera hay que rellenarlo yo creo que uno de los tantos rellenos que se están utilizando quizás el más importante según me parece a mí hoy es el autocuidado nos empezamos a observar porque ya tenemos la cabeza más libre entonces empezamos a preocuparnos por nuestra salud por nuestro cuerpo, la forma, el peso, el volumen y la medicina de alguna manera ha pasado a ocupar un lugar muchísimo más importante que tenía hace 30 años, 50 años entonces ahora nosotros hemos incorporado una tarea dado que el microondas nos ha quitado tareas el celular nos ha quitado tareas la televisión, la computación entonces nos ha quitado tareas entonces ahora creo que le estamos dando mucho más importante más importancia al cuerpo y a la salud corporal que hace 40 años y esto yo creo que en realidad es un perjuicio porque el cuerpo, cualquier ser vivo tiene una autorregulación tan maravillosa que es casi imposible reemplazarla es más, intentar participar en la salud creo que es perjudicial es algo así como tocar un mecanismo que tiene millones de años de evolución para alterarlo alterarlo entonces es muy probable que esto de ocupar nuestro tiempo mirándonos el ombligo tratando de dedicarnos más a nuestra salud quizás por aburrimiento el, digamos, el ocio es la madre de todos los vicios yo creo que esto es hipocondría esto es una enfermedad imaginaria de cuidar los valores está permanentemente consultando por cualquier granito cualquier cosa al médico mire, me salió esto acá a usted que le parece y bueno, mire, vamos a verle vamos a hacer una biopsia yo que sé realmente este creo que esta liberación de tiempo que nos ha otorgado la tecnología quizás por ahora no la estemos aprovechando de la mejor manera posible porque le estamos dando demasiada atención a algo que funciona solo funciona solo sí no 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 no